otro día constantino oye hoy estamos en cataño estamos buscando escritorio nuevo vamos a ver cómo queda esto falta la sillita que si llega hoy no la llamamos así que fx office está muy bien más esperando pues aquí tienen su protocolo como de seguridad porque tú llega en el carro por fuera hay una carpita ahí te coge el muchacho número de orden y te apuntan y es como que ahí atrás no sé si ven hay un número 3 porque es el parking que me toca y me van a llamar con un letrero número 3 de tocar tipo que ha recogido sigue y ya estamos red y lo tenemos ahí así que vamos a la vacanza vamos a montar eso cómo queda oye así está la cosa actualmente un rey pero vean lo bien que eso se va o sea las cosas de hacer ejercicio se va entonces requiere papeles se va vamos a tener vamos a trabajar esto así que es lo primero vamos a sacar listos vamos ya bueno ya se fue lo que estaba así que ahora queda una barriguita traer el paquetón y empezar a montar vamos allá ya la tenemos aquí así que vamos a abrir esto vamos a ver que trae y empezamos a montar esto tiene que salir hoy ajá cuando va ahora esta es la que hay intrusiones ahí hay que seguirla vamos a ver seguimos ay maría ya esto me está gustando era traer el tornillo de buenas noticias siempre es bueno cuando traen esto es que la cosa empezó bien ok son las 3 de la mañana pero ya terminé ya todo está ready ahora solo falta esperar que me llegue a la mesa pero se los voy a enseñar bien chequense en esto no también tengo esto que es un mousepad gaming pero grande en este caso cabe un teclado y el mouse a la imagen pero realmente pues lo tengo para el mouse y pero lo dejo de la computadora el google es que prende luz como verlo puesto ahora o ella así quedó esto de la mesa y la silla también viene a seguir pero espera de eso no es lo más cool eso no esto chequense en esto y la cambio aquí vengo qué pasó qué pasó cambió otra vez bueno estamos en celebración llegamos a los primeros 100 suscriptores gracias a esta gente que se han suscrito espero que sigan disfrutando esto un poquito de lo mío lo hago porque me gusta y me divierto haciéndolo así que verás ya tengo el criterio contado tengo lo que necesita aquí esto lo mande a pedir por internet llegó ya ustedes vieron la compañía que era sus almacenes están en cada año así que los vemos en la próxima y no no olviden seguirme en instagram santito underscore sander nos vemos en la próxima vamos brillo